¡Gástale, papá! Y cuando ríes, cuando callas Porque al saber me levantas Porque mi voz y mi espíritu se abrigan Cuando dices que me amabas Porque tu amor, como es verdad Me despierta los sentidos Y de poco descubrí que aquí es mi piel Se enciende en llamar ¡Ay, duro! ¿Cómo dice? ¡Ay, bien! ¡Duro! Mi amor me hace bien Tu amor me desarma ¡Ay, tu amor me controla! ¡Eh, oh! Se endulza, me encanta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Epa! Eso es claro que sí, invitamos a todo el mundo El casino fiesta A conocer hoy por 100.000 colores 100.000 colores En consumo En consumo Y 5.000 fichas Fichas ¡Ricos! ¡Abrazo de la forma! ¡Pa! 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 ¡Dice! ¡Ay, como te quiero! ¡Ay, como te adoro! ¡Ay, bolitas lindas! ¡Tú eres mi tesoro! ¡Uy, muchachas de Costa Rica! ¡Es que me vuelves loco! ¡Muy loco, sabroso! Digo claro que sí, hermano ¡Muchas gracias! Gracias, mi padre al gordo Saludos, bueno ¡Invitamos a todo el mundo Para el casino fiesta! ¡Muy bien! Ahora sí, mi hermano Viene la verdad Estamos transmitiendo Amigos a Facebook Estamos en la página Martes de Cadaoke Aquí en Casino Fiesta Y de verdad que lo estamos esperando A usted para que venga A participar A ganar con nosotros Y hoy vamos a Marquitos A ver el honor De traerme la pantallita Marcos Para entregársela A mi compañero El ganador de la semana pasada Del mes pasado Él ganó En el mes de Diciembre No, perdón En el mes de noviembre Ahí los dos Ahí Marcos Ahí adelante Va a seguir transmitiendo En vivo Aquí hacemos la presencia Ahí está mi amigo Para que vean que todo es real Ahí estamos entregando la pantalla A nuestro ganador Del mes pasado Y este 31 de enero Vamos a tener pantalla Aquí en Casino Fiesta Así que si usted canta bien ¿Qué está esperando? El aplauso del público Para ganador Del mes pasado Claro que sí Estamos en Fiesta Casino En Transmisión En vivo